Ismael, Diana, La Felina y demás lograron llegar a tiempo para salvar la vida de Rutila Pero antes allí se desató una gran balacera entre ambos bandos Dando de baja a las casillas a una gran parte de los hombres del cabo Luego estos se vieron superados por los hombres del cabo y decidieron emprender la huida Ya que ya tenían lo que habían venido a buscar que era a Rutila Pero mientras estos intentaban huir, JP fue herido de un balazo en el abdomen Por otro lado, Aurelio se encuentra en casa de Rosales y este le exige que le entregue la cabeza del cabo Pero a Jaime no le queda de otra más que hacer todo lo que Aurelio le pida Así que estos llegaron a ese acuerdo Luego llegan a casa de Ismael y JP rápidamente es atendido por un médico Luego vimos la escena en la cual el cabo lleva al faro a su casa con la cara tapada Y allí lo sorprende con un viaje de hembra Pero por otro lado en casa de Ismael se prende una gran discusión entre Ismael y La Felina Luego la discusión terminaría entre Ismael y Rutila Pero mañana en el capítulo 20 Aurelio se encuentra muy furioso con La Felina Ya que ésta participó en el operativo fallido de intentar matar a El Cabo Este le dirá a La Felina que entiende que Ismael se encuentra muy alzado Y ha decidido actuar por su cuenta pero que nunca lo esperaba de ella Aurelio con estas palabras ha ofendido a La Felina Y ahora La Felina se encuentra muy furiosa y la cual convida a Aurelio a levantarse a plomo No te pierdas mañana el capítulo número 20 del Señor de los Cielos Ya sabes si te gustó comparte, deja el like y suscríbete